Imagínate que tu mejor amigo te acompañe a tomarte unos tragos. Y cuando digo mejor amigo, obviamente me refiero a nuestros peludos porque acaba de abrir el primer bar de cocteles para ellos. Esto quiere decir que ellos se convertirán en un cliente más, igual que los humanos. Pero para vivir esto tienes que ir a Londres porque allá fue donde este lugar abrió sus puertas. Y es que todo en este sitio está diseñado para que los dos vivan la experiencia. Con decirles que las bebidas de los caninos obviamente no tienen alcohol pero lo que sí tienen son nombres inspirados en ellos como una famosa Bark Carita. Comentan que este lugar es una buena opción para aquellos animales que tienen problemas con la ansiedad por separación. Así que de esta forma si su dueño quiere salir a tomarse unos cocteles pues ya no tendrá pretexto y su amigo podrá acompañarlo sin problema. ¡Suscríbete al canal!